Música No, pues no sabían, estamos aquí haciendo fila para sacar un acta actualizada. Fui al edificio de acá, dice la señorita que acá están los cajeros. Llego aquí, está cerrado, haciendo fila. Yo no sabía que él también se había ido a la perra administrativa, pero es lo que al parecer está con el canto. Y aquí es el que volvió a los zapatos. Faltó a las autoridades pues dar más información. Sí, y no hay nadie que diga y yo no veo ningún escrito que diga. Bueno, no lo veo. A lo mejor está más arriba, pero no veo que diga yo. ¿Tu nombre cuál es? Gilda Garza. Oiga, usted batalló para venir a la ciudad. ¿Qué le parece el cambio? Mira, batallé en el sentido de cómo estacionarme, porque no sabía las ubicaciones de estacionamiento, no sabía que esto conectaba con esto, pero lo que es la instalación está bien. O sea, siento que hay espacio ahí, la atención también se me hizo más rápida. A lo que yo venía se me hizo rápido, a mi asunto y todo bien. ¿Qué trámite vino a dar eso? Una rectificación de un acta de defunción. Yo ya venía con todo, a pedirle a la mano para que me dieran el servicio. Fue rápido lo que había, mi misión fue muy rápido. Oiga, ¿y cuándo se enteró del cambio, de que ya estaban ubicados en este nuevo hombre? En la oficinolía, donde estoy haciendo los trámites en los juzgados, me enviaron a esta nueva dirección. Después cuando me enteré hace una semana. Gracias. 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 Gracias.